La propuesta surge a partir de la charla con la coordinadora del PEAM, Gabriela Müller, en donde nos pareció interesante para los alumnos que asisten a la Casa PEAM estar presentando a los candidatos a intendente de nuestra ciudad, que se va a celebrar el próximo 12 de junio. Y bueno, a partir de la comunicación con cada uno de ellos, hemos decidido presentarlos allí en la Casa PEAM justamente para que cuenten sus propuestas, aunque sea de manera breve, en una especie de charla café. En principio, la participación es abierta a toda la comunidad. Vamos a desarrollar un día cada candidato desde el lunes 16 hasta el martes 27. Un día cada candidato a partir de las 16 horas. Aproximadamente un encuentro que no va a durar más de una hora. De esta manera, vamos a estar invitando a todo el público, a la comunidad universitaria y el que se quiera acercar, para que le hagan sus preguntas, para café mediante, resuelven sus inquietudes. Y esto forma parte también de las propuestas del Taller de Naciones de Derecho. Exactamente. Yo como docente a cargo del Taller de Naciones de Derecho me pareció más que interesante y de todas maneras abierto a todos los talleres para que se acerquen y tengan una participación activa de cara a estas elecciones tan importantes para nuestra ciudad. El Taller de Naciones de Derecho